¿Qué tal? ¿Cómo están? Me fui de donde estaba viendo el partido de Argentina para venir a grabar este video Porque parece, obviamente San Lorenzo siempre primero Que ya estaría confirmado el DT Parece, está muy pero muy avanzado Y quería hacer este video haciendo un breve repaso Por lo que serían los pergaminos del nuevo técnico San Lorenzo para llegar al ciclón Hoy estuvo entre dos nombres Para mí, a Gorocito lo escucharon por obligación nada más Pero estuvo entre Gorocito y Paolo Montero Y parece que este último, Paolo Montero Ya mañana va a ser confirmado como técnico San Lorenzo Si les parece, vamos a repasar los pergaminos que tiene el nuevo técnico San Lorenzo Que parecería que van a oficializar mañana Ojalá me esté equivocando, ojalá que sea mentira Y que mañana no lo oficialicen y oficialicen a otro Pero a esta hora estoy obligado a decir que el técnico es Paolo Montero Vamos a repasar los números si les parece Empezó en Peñarol, donde dirigió tres partidos, ganó dos y perdió uno Fue el comienzo de su carrera Después se vino para la Argentina, donde dirigió la B Nacional Dirigió a Boca Unidos Disputó 15 partidos, es decir, dirigió 15 partidos Donde ganó 9, empató 4 y perdió 2 En Boca Unidos le fue un poco mejor, pero es Boca Unidos Esto es San Lorenzo Después dirigió Colón, donde le fue mal No tienen un buen recuerdo de él Disputó 15 partidos Ganó 7, empató 2, perdió 6 No le fue muy bien en Colón Además el juego no era bueno Y después fue en Central, donde conoció a Seto Y recaló en 2016, 2017, esa temporada Y no tienen un buen recuerdo de él, la verdad Cuando hablamos con hincha de Central acá Cuando hablaba con Seto, además de decirme que Seto no fue un buen manager en Central Me decían que Paolo Montero no fue un buen técnico Y así lo fue Yo mostré hace un tiempo cómo quedó Central en ese campeonato que nosotros teníamos en Mirón Anteriormente había estado Montero Quedaron muy mal Pero repasemos los números Dirigió 29 partidos Ganó 12, empató 10 Y perdió 7 Desde los números fríos no está tan mal Pero desde el juego quedó muy pobre Muy pobre Central Y de hecho es así que él después no dirige en ningún otro equipo Hasta 2019 Un año, dos años después Pero se va a la sede de Italia Se va a dirigir Esperen que lo leo porque me disculparán No conozco a este equipo San Benedetese Ese equipo dirigió Paolo Montero Así que Estos son los pergaminos del nuevo técnico San Lorenzo Seguimos repitiendo errores me parece Ojalá este video Primero No se confirme lo de Paolo Montero Que ya está muy avanzado Y segundo Si es que se confirma Bueno Que me cierre la boca Y sea el mejor técnico de la historia de San Lorenzo Pero estos no son pergaminos para llegar a San Lorenzo Seguimos repitiendo la historia de Soso La historia de Monarris La historia Bueno Pisi en su momento se le dieron muchas libertades Almirón se lo trajo Pero no se le armó ningún equipo Y después se lo siguió Bancando A pesar de los horribles resultados Lo mismo con Dabove Que si bien Dabove tenía más pergaminos Porque le fue bien en Argentinos Y en Godoy Cruz Pero después ya San Lorenzo tendría que haber cortado Con ese técnico Pero bueno Se sigue trayendo Se sigue estando en la política De traer técnicos sin jerarquía Y bueno Nosotros lo decimos siempre Este era el momento para mí Era el momento de Guede Como en su momento fue el momento de Geinze Como en su momento Fue el momento de hacer cambios Cuando Guede lo decía Siempre es el momento Y ahora la vamos a ver pasar Por ejemplo Geinze En Vélez Hizo un muy buen campeonato Estuvo varios tiempos ahí Mucho tiempo Y le fue realmente bien Promovió jóvenes Vélez lo agarró en una situación Que casi estaba en la B Vélez-Arfi En un equipo que nunca pelea eso Y lo sacó de ahí Geinze le fue bien realmente Y le dijo a San Lorenzo Lo que había que hacer Y los directivos Nada Lo mismo pasó con Guede Porque Guede también dijo Que había un recambio necesario Que hacer y nunca se hizo Y lo mismo habrá pasado ahora Y Guede Si no a Newell's Donde parece que le están hablando Va a ir a otro club de Argentina Porque no pidió mucho dinero La verdad Simplemente pidió un proyecto serio Y la va a romper también Entonces nosotros La seguimos viendo pasar Esa es la situación de San Lorenzo Y eso es lo que yo veo Si confirman a Montero Como técnico de San Lorenzo Los hinchas Los socios La seguimos viendo pasar Lamentablemente Comentá qué te parece Comentá qué pensás De Paolo Montero Como técnico de San Lorenzo Comentá si estás de acuerdo O no Suscribite que es gratis Y dale like si te gustó el video Nos vemos en el próximo video Si no hay ninguna noticia así No voy a hacer más videos Pero Si hay algo nuevo lo traeré Hasta luego ¡Suscríbete que es gratis en el próximo video! ¡Suscríbete que es gratis en el próximo video!